Quique Devoto y... Rufina Rufina, ya sé Rufi, ¿cómo te va? ¿Estás contenta? Bueno, Quique, semifinal, Cuba Newman, abrochada Contamela Tremendo partido, el contacto durísimo Nadie se ha dado un metro y... Había que jugar 80 minutos, sabíamos que queríamos obtener Partido del match Por suerte se le pudimos entrar ahí al final y lo dimos bueno Bueno, justamente de la entrada y el final, lo intentan con un Liney Mall, Liney Mall, ellos cometen penal Y de pronto piden Scrawn ¿Lo pediste vos? Sí, la realidad es que sabíamos que estábamos más fuertes en Scrawn Que teníamos que mantener la postura, tenerlo arriba, íbamos a entrar Bueno, el Scrawn fue para adelante Fue malante, giró la dos veces Mala leche, después pudimos entrar con... Bien, bueno, merecido La última vez que Cuba estuvo acá Fue para defender la categoría con Olivos Bueno, no, estuvo con el partido de la temporada con el Cassi Pero decisivo, te quiero decir La última vez que Cuba estuvo acá, decisivo fue con Olivos Para defender la categoría ¿Qué cambió de aquel entonces a hoy? De humildad y trabajo De todo el plantel Eso no hay mucho secreto La una garpa y... Fue eso, laburar, laburar Que los resultados iban a venir Un equipo muy joven Con algunos viejitos Pero con mucha gana de laburar Bien, sos el Trayman Pero hoy no te importó Claro, estamos variando un poquito Así que... Feliz que... La última te la tengo que preguntar ¿Sí, cuy tú? Cualquiera Cualquiera que... Sí, de que Cuba va a dar todo como ella Es que venga Dale Gracias, Kike Felicitaciones Gracias, Kike Gracias, Kike Gracias, Kike Gracias, Kike